En esta práctica vamos a imitar un juego amateur que hace unos años se puso muy de moda. El funcionamiento es muy sencillo. Lo que tenemos es esta especie de pajarito que si no pulsamos nada va a ir cayendo hacia abajo y cuando pulsamos la tecla espacio va a ir remontando hacia arriba. Y estas tuberías van a moverse de la derecha a la izquierda y él va a tener que ser capaz de pasar entre ellas. Al ser un juego de scroll el pájaro en sí no se va a mover hacia delante o hacia atrás sino tan solo arriba o abajo. Para simular la gravedad haremos una cosa que ya hemos hecho en otras ocasiones que es dentro de un bucle infinito hacer que la Y vaya cambiando de forma negativa por ejemplo restándole 3 puntos. Con esto lo que conseguimos es que el pájaro vaya cayendo. También vamos a añadir otro ejemplo que lo que va a hacer es cambiar la Y de forma positiva. Por ejemplo cada vez que pulsamos el espacio. Y por último le vamos a poner una posición inicial. Bien, respecto a las tuberías, para las tuberías lo que vamos a hacer es hacer que las tuberías se vayan acercando a él. Cuando llegan al final de la pantalla en este borde de color rojo las haremos desaparecer y las haremos aparecer por el otro lado de la pantalla. Para ello hacemos un programa también con un bucle infinito que se va a repetir todo el tiempo y le vamos a pedir que la tubería cambie de tamaño y que se sitúe en un punto concreto. Y vamos a hacer que vaya cambiando la X, en este caso de forma negativa porque queremos que vaya hacia la izquierda. Y le vamos a añadir un condicional que detecta si está tocando el color rojo y entonces la hace aparecer en el punto de inicio otra vez. Vamos a probar. Como podéis ver la tubería se mueve hacia la izquierda y cuando toca el borde rojo de la pantalla vuelve a aparecer. Este procedimiento lo repetiremos con cada una de las tuberías. Deberíamos de añadir también bien un programa que detecte con un sí si el pez está tocando la tubería, para hacer que vuelva a empezar, que pierda puntos. Este programa de las tuberías lo podemos cambiar, podemos hacer que la tubería cambie su tamaño, que aparezca más arriba, más abajo, introduciendo valores aleatorios, con lo cual le damos más juego.